La selección nacional de fútbol a la cabeza de Eduardo Villegas, en realidad en la parte final, perdió un amistoso con Corea del Sur. El partido se desarrolló en el estadio Mansú y cerca de 45.000 espectadores presenciaron las incidencias del encuentro. El combinado nacional realizó un buen primer tiempo, mostró orden táctico que le permitió neutralizar al rival. El portero Cordano, de 20 años, se llevó todos los aplausos porque mostró su personalidad y ubicación en los ataques del cuadro local. El segundo tiempo, Corea del Sur plasmó un juego con mayor profundidad bajo el mando del delantero Song Hen-min, jugador del Tottenham, quien fue desequilibrante. El único tanto que vemos ahí en pantallas llegó de cabeza por intermedio de Chung Jong-li, quien superó la marca de Marvin Bejarano a los, reiteramos, 86 minutos. Ahí está el centro preciso del coreano para que superen a Marvin Bejarano. Casi medio cuerpo le saca, miren ustedes, para que conecte el cabezazo y logre el único gol con el que Bolivia cae en este partido amistoso, que le sirve como preparativo. Bolivia tuvo pocas ocasiones y la más clara llegó con un remate de media distancia de Leonardo Vargas. La selección nacional jugará el próximo martes, 26 de marzo, frente a Japón, otro amistoso en la era de Eduardo Villegas. Y tenemos prácticamente ya la opinión de algunos jugadores al término de este partido. Bueno, quizá un poco de aprendizaje, ¿no? Uno partido tras partido va aprendiendo y hoy no va a ser la excepción quizá el jugar en una cancha muy distinta, en un continente. Cambio horario, la cancha que usualmente no se juega húmeda en Bolivia, una pelota que es complicadísima para los arqueros, entonces uno aprende mucho, ¿no? Quizá estas clases de partido a nosotros los más jóvenes nos sirven demasiado para ir aprendiendo, para ir creciendo como jugador y también hacía la alegría a la selección a futuro. Sí, el gol viene casi a lo último, donde nos descuidamos un poco, pero ellos vienen trabajando mucho tiempo juntos, entonces no cambian demasiado a sus jugadores. Se pudieron dar cuenta que ellos la tenían, sabían dónde estaban sus compañeros prácticamente. Nosotros somos una selección joven, no en el sentido de la edad, sino que recién estamos juntándonos a poder entendernos que es un poco difícil, pero no, yo creo que anduvimos bien a pesar de la derrota, vamos a sacar muchas conclusiones para el partido y así no cometer los errores que se cometieron para el día de Japón. Hay que seguir trabajando, como te digo, levantar la cabeza, que esto recién empieza, ¿no? ¿Qué se debe cambiar ante Japón? ¿Qué errores has visto tú que se puede todavía trabajar? Yo pienso que el partido con Japón va a ser igual o más complicado que este. Tienen jugadores, todos sabemos los jugadores, las características de jugadores que tienen ellos, son muy rápidos por afuera y yo me imagino que con Japón también va a ser de la misma manera, así que hay que trabajar para eso, hay que estar bien parado, sobre todo en todas las líneas, ¿no? Primeramente, todos nos felicitamos a empezar del partido, de la derrota que tuvimos ahora, que fue una diferencia, el equipo se notó que entregó todo, jugó hasta lo último y eso es lo que queremos, a poco ir asimilando el nivel de juego que tienen ellos y bueno, de las derrotas se aprende más que de las victorias, así que hay que tomarlo de la mejor manera y ya prepararnos e ir pensando en lo que es Japón, ¿no? La verdad que fue un partido bastante complicado, no esperábamos un Corea de tan alta intensidad, tan alto ritmo de partido pero creo que a pesar de las adversidades aguantamos todo lo que pudimos, tenemos que corregir muchos errores, esperemos mejorar para el siguiente partido, que es lo que estamos intentando, ¿no? De a poco ir creciendo como grupo, creciendo como equipo y esperemos que nos venga mejor el próximo partido.